Música Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura Por un poquito que pierdo la vida, esa fue por aventura Por la suerte que hay entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me endapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llegó Le colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo en robo Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me apuntó No le pude decir nada, solamente pensé en la verdad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar en verdad Y a olvidar esa ingrata verdura que en mi cara me supo engañar Me endapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llegó Le colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo en robo Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me apuntó No le pude decir nada, solamente pensé en la verdad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar en verdad Y olvidar esa ingrata verdura que en mi cara me supo engañar Ahí están los hermanos León, se los dije, bravo